Luego le cantamos el cumpleaños, sí ¡Eh! Oye Oye que rico Bueno, bueno Ahí mismo aparece el sol Según Valeria Nena del sol Me caiga todo el mundo Deja ver el sol Deja ganar tu oscuro mundo Ya que a mí me lo enseñaré Que a mí me lo enseñaré Que a mí me lo enseñaré Mira Es fácil leer Es fácil escribir Es fácil comprender todo La vida de tu papá Es fácil comprender todo La vida de tu papá Oye que rico Felicidades Aquí se goza Aquí se baila Aquí se toma ¡Eh! Chavales son las chavaleras Sube como la espuma ¡Eh! Internacional chaval Para todo el Perú y el mundo Para todo el Perú y el mundo Es fácil comprender todo La vida de tu papá Es fácil comprender todo La vida de tu papá Es fácil comprender todo ¡Eh! Sube como la espuma 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 Es de mi vida y soy feliz Es de mi vida y soy feliz No tengo dinero, soy un pobre obrero Ahora sí, trabajo con calor, trabajo con sudor Vuelve grande a mi patria, volvérate a mi país Vuelve grande a mi patria, volvérate a mi país Ahora sí, seré un ave de trinta buques, señor Ahora sí, seré un ave de trinta buques, señor El trinta buques, señor, iba y sin poderla encontrar El trinta buques, señor, iba y sin poderla encontrar Le preguno destino, paso por mi camino Le preguno destino, paso por mi camino Le paso por mi camino, quiero que ya le marché Y cuando me puse a ver, a mi circo sin amor Ahora sí, que cuando quiera, de la vuelta yo me perdí Ahora sí, que cuando quiera, de la vuelta yo me perdí Oye, que buena Muitito Silva Seguimos avanzando Con otro chile internacional, catalán de profesiones El amor de mi vida, mi mamá chile Gaciosa Hola personal Mirana Llamadí de Borres Y el amor milagritos Sabrina Sánchez Liniers Te quiero te ator El silencio Canto el peligro Mi voz se dejaba Mi vida Quiere te ator Ven Ven Que me puedo Sin estar Vida Te necesito Ven Que me puedo Sin estar Oye, te digo Éxito tras éxito Te quiero te ator En el silencio A mi querido Me voy a ser grana Vida Vida Ven Te quiero te ator Ven Ven Y me muero Sin estar Loro Vida Te necesito Ven, me muero sin esa... ¡Aile! ¡Ese es Loro! ¡Aile! ¡Oye, amigo! ¡Loro! ¡Chavalizando al chavalera de Buenos Aires! ¡Ese es Perón, chingayano! ¡Somorani! ¡Deja de ti bien! ¡Venga apareciendo! ¡Vuelo, vale, perdiendo! ¡Vuelo, vale, perdiendo! ¡Un día amaneciendo! ¡No somos cantes de vida! ¡Solo somos recuerdos! ¡No hay amor o recuerdo! ¡No somos cantes de vida! ¡Pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo! ¡Qué bonito, sencilla! ¡A la Selena Sánchez! ¡A la Primita de Guadal! ¡A la Máximo Primito! ¡Sabrina Sánchez en Trujillo! Mira tu bebé, hermano ¡A la opener! ¡A la convivirme en P Pueblo 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 P Gracias.